El mate mío es amargo, amargo. No, ¿sabés qué? Muy amargo, ¿no? Muy amargo, muy amargo. Muy amargo. Pero no es tibio. No, no. Muy planero. Muy planero el mate. Es un mate con sabor a plan social. Es impidioso por lo de Gago. No, ¿por qué lo contrató a Gago? ¿Y por qué? Porque le gusta. A Alejandro no le gusta. A mí no me reta ni mi papá y vos me venías reta. Alejandro es anti-Gago. ¿Pero por qué como bostera no le puedo preguntar? No, le preguntó, no le reta. Otra vez cuando lo digo un abrazo le dije, no me apreté fuerte a ver si nos lesionamos los dos. No me hagas reír. No me hagas reír. ¿Vos sos kirchnerista, Ale? ¿Os ha dado más tierno que Gago? Bueno, si no sos kirchnerista no podés ser hincha de Boca. Es como la religión para Roma. No, bueno, Boca está más allá del bien y del mal, del kirchnerismo y del no kirchnerismo. Mañana asamblea en AFA, Román, la primera como... Bueno, va a ser su asunción como vicepresidente. Vicepresidente. El poder siempre está en los vicepresidentes, así que... No. Sí, claro. Ayer Cristina, hoy Villarroel. No sé. Mañana Riquelme. Qué golpistas son los. Lo están midiendo, Román. Bueno, Milei frenó la asamblea de AFA. ¿Qué tiene para decirle a Milei? Pero se va a ser igual, se va a ser igual. Sí, pero no va a ser declarada legal. Nosotros zafamos de la privatización de Macri y el otro Ibarra. Y ahora vamos a zafar, como siempre. El fútbol está por arriba de todo. De la política y de los negocios y los intereses. Sobre todo de los negocios, ¿no? Sí, sí, sobre todo. Ahora, ya que estamos hablando de cómo se preparan los mates, usted, gobernador Kicillof, ¿cómo hace el mate? A mí me gusta el mate primero. Lavado. Tiene que tener... No, no, no. Eso es Cristina. Expropiado le gusta a usted. ¿Lavado es Cristina? Ah, no sé. No lo dije yo. Lo dijeron ustedes. Es durísimo. Mirá cómo está Axel. No, lo dije yo. Él dijo lavado. El mate lavado de Cristina. El mate me gusta con yerba sin palo, porque nosotros no reprimimos, como hace el gobierno neoliberal de Milei y de Bullrich. Es otro tipo de yerba, la que utilizamos nosotros, en la provincia de Buenos Aires. Pero la yerba con palo produce mucha acidez. Sí, es verdad. Bueno, ahí tenés. Mirá, estamos en sintonía, Nelson. Por eso. Bueno, la yerba lavada es de Cristina. ¿Y cómo sería su yerba? ¿Cómo le pondría? Es una yerba que, bueno, es de los campos que nosotros expropiamos en la provincia de Buenos Aires. Es una yerba cooperativa. Claro. ¿La trae Juan Grabois? Claro, claro. Y la reparte. Tiene olor a tabaco. O sea, no. No podemos seguir. Pucho, flequillo. No, Pucho, flequillo. Si espera que de lo que intrusa la gente de Garbois venga algo, se funde la empresa. Pero van a ver que voy a seguir recorriendo la provincia y el país con el termo y con el mate en la mano. Y con un termo en la cabeza. Seguro. Eso sobre todo. Mañana, 17 de octubre, Perón, Perón, qué grande sos. Ah, ¿sabe la marcha usted? General, cuánto vales. ¿Usted no era comunista en los orígenes? En los orígenes no le decían el poni soviético a usted. No, me parece que es muy macartista eso que planteás, Cristina. Marxista, dirá. Yo te diría de otras épocas a las cuales no queremos volver. Es absolutamente estigmatizante lo que está diciendo. El peronismo siempre abarcó a todos y a todas. Bueno, eso dijo Pichetto, que usted tenía características soviéticas. Absolutamente, Marxista. Absolutamente. Estamos en un momento difícil. Mañana, ¿cómo vamos a celebrar, Nelson? ¿Cómo? No sé. ¿Usted cómo va a celebrar? Hay algo para celebrar mañana. Se hace difícil porque hay varios peronismos. Claro. ¿Usted sigue siendo un compañero? Nunca se abatona. Nunca se abatona ese sentimiento. Porque el peronismo es eso, es un sentimiento. Claro, claro. ¿Y cómo se siente? Absolutamente defraudado. Claro. Deseccionado. 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 A ver, les voy a contar una escena. Un poco con usted mismo también. ¿Puedo contar una escena? Sí, claro. Sí, ¿por qué no, Nelson? Estoy en una etapa donde estoy haciendo balance de mi vida. Estoy haciendo autocrítica. Ajá. ¿Y el mate cómo lo toma usted a propósito? Toma mate o café. No me gusta compartir la saliva, la bombilla salivada. Es de café, sí. Ese tipo de cosas no... Hubo un video en TikTok sobre mate, café, de picheto, ¿no? No me acuerdo. A ver, qué imagen, qué imagen. No, les voy a contar una imagen que presencié ayer. Ah, absolutamente. Tenía una reunión en el bar, en un bar muy coqueto de un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. Y en una mesa contigua, a dos mesas, estaban reunidos Juan Manzur, Guado de Pedro y un tercer dirigente no tan conocido. Generemos la expectativa. Cuando pasaron unos minutos, se fue Guado de Pedro, se quedó Juan Manzur. Sí. Qué fórmula nos perdimos, ¿eh? Y llegó otro dirigente peronista. Chan. Un... Dígalo. ¿Es bloque de picheto? Un dirigente gremial. Ah, gremial. Peronista. Peronista. Entonces ahí queda en la mesa Manzur. De la CGT, Manzur. ¿Es conocido? ¿Sabés el nombre o no? No me acuerdo el nombre. Se retira Guado de Pedro y llega otro. O sea, lo que pensé es que Manzur estaba siendo la... De nexo, claro. De emisario. ¿Y? Esto yo lo vi, no lo escuché, pero lo vi. Vi todo. Y llegó un dirigente gremial. Gerardo Martínez. No. Ay, no. Ahí cerraron todo. Ahí se cerró todo. Totalmente. Sí, ya está. Yo lo que sé es que me comí un café con leche con dos tostadas y mermelada. Pero ellos estaban con otro menú seguro. Sí, y tu reunión... Con otro menú. El pobre que se fue a reunir con vos, porque vos estabas pendiente, conociéndote, estabas tratando de orejear a ver. Lo vio bien, Nico. Claro. ¿Cuándo me deja libre? ¿Cuándo me deja libre? Sí. No, y estos cristos que no me vieron, porque si no... Encima no te... Qué lindo eso, cuando no te ven y podés orejear. El que se fue, entiendo, antes de que llegara Gerardo Martínez, el que se fue, entiendo, también era del ámbito... Guad y Manzur estaban con un tercero. Con un tercero. Que también era el peronismo. Mmm. Sí. Ahí cortaron el bacalao. Pero fue más de una hora la reunión. Claro. Fue largo. Bueno, muy interesante esto, porque no recuerdo ahora... Te la guardé para este pase. No recuerdo ahora el colega que contó que aparentemente habrían ido, Alberto Fernández habría ido a buscar a Manzur para que jugara en la interna peronista contra Cristina. Bueno. Y si tuvo reunión Manzur con Guado de Pedro, olvídate. ¿Qué pasó en esa reunión ayer, Juan Manzur? Bueno, simplemente nos juntamos los que coincidimos en el mismo volumen político. Volumen. Volumencito. Sí, volumen. Volumencito. ¿Usted al mate lo toma con aceituna? Sí. No, no. No se puede creer. No, a mí me gusta dulce, dulce, pero dulce. ¿En serio? Sí. ¿Qué dirigencia se perdió el país, no, Juan? Mamita. Veníamos en el spot grabado. ¿Se acuerdan? No sabe la hora. Guado de Pedro, Juan Manzur, mamita. Bueno, ayer se reunió la fórmula. La cantidad de horas que... La fórmula, la fórmula presidencial. Demoramos entre grabar el mensaje de Guado, no se dan ni idea. Fue la edición de él. Quema el tipo, sí. Por favor. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Esa entrada de Guado de Pedro en la Unión Industrial Argentina, que todos, digamos, lo recibieron como si estuvieran recibiendo, digamos, al príncipe heredero, ¿no? Y después... Estaba de remerita. Yo voy a ser el presidente. Claro. Ayer estaba de remerita, Guado. Mirá. Remerita suelta, ni siquiera dentro del pantalón. ¿Sin seco? Descamisado. Mirá. De remera, una remera blanca, así como... Me encanta el político retirado, jubilado, en remera, haciéndose el canchero, ¿viste? Que el flaco... Una remera estirada tenía, ¿viste? Las remeras estiradas. Sí, sí, sí. Viejas. Las oversize. Así como floreadita, como voladita. No, blanca. No, no, blanca. No, no, pero estirada y te queda como... Y se hacen los humildes, ¿viste? Que se disfrazan de humildes, sí. Es más, si lo mirabas con descuido parecía la mote casi. Ay, qué bueno. Creo que tiene más posibilidades, ¿ah? ¿En serio? Sí, sí. Y usted, Juan Manzur, está complicado porque están ayudando mucho al gobierno en el peronismo. No, no, no. Carlos, ya se pasó. Ya está. Ya es libertario. Saludenlo que... Ya está, ya está. Tiene una foto de Karina Milei en el espacio. Escúcheme, a usted si lo llaman tampoco se resiste mucho, ¿eh? Bueno, pero en realidad ahora tenemos que reorganizarnos. Si lo llaman y les envasa la embajada en Estados Unidos... Siempre voy con una sonrisa, a cualquier lado, siempre voy. Si a usted lo llaman y dicen una embajada en Estados Unidos, se entrega... ¿Cómo? Pero ¿sabés cómo? Rápidamente. Amigo, payate de este lado, que acá estamos del lado del vino. ¡Epa! ¿Cómo anda? ¿Se acuerda, Daniel? Daniel, ¿se acuerda el último cierre de listas cuando usted a la tarde me dijo a mí que no se bajaba y a la noche era más al candidato? Un hombre de convicciones. Le duró ni 12 horas le duraron las convicciones. Cinco, sin convicciones. A mí me dijo que ponía las manos en el fuego, no sé cuántas cosas me dijo. Sí, sí, plástico. No, bueno, una. No, pero no. Claro. Me la dejan ser ruida, ¿qué crees? Sí, tiene razón. Scioli Tolosa pasa, que conoce esa fórmula efímera. Scioli, Victoria Tolosa pasa. Y crees que le hubieran dicho más... Nito Artaya, candidato a jefe de gobierno. Sí, sí, sí. Votaba nadie. Votaba nadie. Votaba nadie, no faltaba nadie. Votaba nadie, no faltaba nadie. Para que sea candidato a gobernador, pero lo vimos ahí. Era el radicalismo debidista. El radicalismo debidista. No faltaba nadie, no faltaba nadie. Están los radicales K, los radicales K. Ay, Nito. Bueno, bueno. Sana, sana, Nito. ¿Vos con quién estás, Nito? ¿Vos con quién estás? Sana, sana. Ahora, los radicales vamos a hacer un acto en el obelisco, Nelson, pero adentro. ¿Por qué se ríe antes del remate, Nito? Igual les contagia esa risa. Porque se contagia, Nito. Claro, claro, claro. Qué generosa que era la Argentina en otro tiempo, ¿no? Mirá, lo podés decir. Qué generosa. Cuando Cheruti y Nito hacían ese rubro que llenaban. Y la que levantaron. Tetánic. ¿Recordás Tetánic? La dama y los vagabundos con la coca Sarli. Con ese humor sonido, ¿no? La Argentina iba en masa a ver esas obras de teatro. A masa, sí, sí. Nito también con masa, ¿no? Bueno, bueno. Nito, y vos con esa... Me acuerdo de un título, lo que el turco se llevó. Sí, lo que el turco se llevó. Cristina en el País de las Maravillas. Bailando bajo la deuda. Cantando bajo la deuda, sí. Nación imposible. Con Nicol Neumann esa. Qué épocas, ¿no? ¿Por qué sé todo esto? ¿Por qué sé todo esto? Borrá disco rígido, boludo. Borrá disco rígido. No había tormentas, habría ver espacio. Te juro que sin H. No, escúchame, Nito. ¿Te acordás cuando eras el abanderado de los que habían sido despojados de sus ahorros? Sí. ¿Te acordás corralito, corralón y todo? Y después Cecilia Milone reclamó por los de ella también. Bueno, bueno, bueno. Sí, claro. Sana, sana, ya pasó, ya pasó. Bueno, ¿se acuerdan cuando designó en el Senado usted, Nito, a la ex gran hermano? Bueno, 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 sana, sana, ya pasó, ya pasó. A la ex gran hermano, la que era novia suya. No, no, bueno, bueno. La profe Sheffler, Silvina Sheffler. Silvina Sheffler. Qué lío, ¿eh? Que tenía quilombo con las cremas a las chicas. Sí, esa es a la que le mandaba las cremas. Sí, sí, sí. Este país dio para todo. Ningún problema, Nito. La política da segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. ¿Usted por qué oportunidad va? Un ejemplo vivo. Un ejemplo vivo. Como 30. ¿Y no pensó en postularse para la presidencia del PJ, Daniel? La próxima, la próxima. Podría ser, o no, no decidí. A cuatro años lo ponen a prueba usted. Pero lo que pasa, Cristina, es que... El PJ Libertario. Me parece que tenemos que llamar a una convocatoria amplia. Claro. No pueden ser que sean solo dos listas. Ahora, le doy un consejo, Daniel. Tiene que ser más amplia la convocatoria. Si usted quiere hacer el PJ Libertario, tiene que cambiarle un poco la letra a la marchita. ¿Por qué? Ah, la letra. No pueden combatir el capital. Me parece que la letra como el Palacio Libertario. ¿Te acuerdas que la habían cambiado en la época de Jiménez? La habían cambiado algo, ¿eh? Chalarán, chan, 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 chan. Los muchachos pichichistas, con fe y con esperanza triunfaremos. Y turismo. Y como siempre daremos un grito de corazón al Dre campeón, al Dre campeón. Por ese gran argentino que se briló con quitar a la gran malla del pueblo invirtiendo capital. Así es, así es, así es. No, no, en la época de Mene, se había cambiado en vez de invirtiendo, era con trabajo y capital. Con trabajo y capital. Ah, no me acordaba. ¿Por qué? Fíjense, fíjense cómo la veía, Carlos. No me acordaba de eso. Era porque decía... Sí, con trabajo y capital que hasta Ubaldini la llegó a cantar así. No, no me acordaba de eso tampoco. Porque quería modernizar al partido. Y el Nino Andrioni, que estaba en la CGT, sí, tremendo. Ahora sí. No quería quedarse en el resentimiento, sino que quería evolucionar. Eso es lo que está haciendo hoy Javier Gerardo Milay, que es la reencarnación de Carlos Aúl Mene. Si es peronismo libertario, tiene que decir, león, león, qué grande sos. León, león, qué grande sos. Si no, perón, perón. Sí, eso es, escuchá esta canción. Que vuelva Carlos, que vuelva ya, que vuelva bien emparado. Esperá, esperá. Ustedes saben que la marcha peronista es, digamos, un robo de una marcha de un club. No fue original la marcha peronista. Bueno, que sea un robo más. Bueno, es coherente, es coherente, está muy bien. Sí, coherente. Está en la génesis. La marcha de un club deportivo Barraca, sí, claro. Es coherente, está muy bien. Sí, un robo más, viste. Hasta a mí me resulta gorila este pase, chicos. Hablemos de las cosas que pasan hoy, por favor. ¿Qué pasa hoy? A ver. Sí. Tienen que ver con las cosas. Porque están tomando las facultades a lo largo y a lo ancho del país. ¿Y quiénes las están tomando, Mabel? ¿Quiénes toman eso? Sectores muy radicalizados de la izquierda que no permiten que haya otro tipo de opiniones. Pero ahí el gobierno, no sé, ¿tenemos ministro de Educación? Porque yo no lo escuché. Secretario de Educación. Secretario. Mire cómo degradaron la educación. Lo digo con pesar. Lo digo con pesar. Pero el secretario de Educación no lo veo en los medios, hablando y explicando. No, manda al secretario de Política Universitaria. Ah, ese, que es cuca. No, no, no. ¿Cómo que no, no, no? ¿Por qué está tan enojada, Mabel? Está muy enojada. ¿Sabe qué? ¿Rompió con el gobierno? No es que estoy enojada. ¿Qué pasó? Simplemente hay cosas que no me gustan. Sioli, no me gusta. Dijo, no me gusta. Está bien. Y todos los masistas que hay en la FIP y que están metidos en el gobierno. Y en la aduana. Nos están mintiendo. Nos están mintiendo. Está sacada. Está sacada. Por favor. Este no es el cambio que yo acompañé. Y bueno. No digo botella. Ya ni digo botella. ¿Sale la vergüenza? Acompañé por descanso. Y bueno, Mabel, pero la democracia es así. No siempre se gana. Claro, hay que esperar cuatro años y quiera votar otro. Está muy bien, pero por eso quiero que resuelvan los problemas de ahora. Te noto un poquito destituyente, Mabel. La caja no son los jubilados. No, por supuesto que no. Ahora resulta que nosotros que va a vetar todo, dijo el presidente. Lo que le toque a jubilados y estudiantes. ¿Por qué no se mete con los sindicatos? Porque vi que la ley de reforma sindical no pasa por el Congreso, ¿eh? Tiene razón, Mabel. Lo informada que está. Bueno. Tiene razón, Mabel. Tiene razón, Mabel. Yo creo que las autorías de la radio... Simplemente es una luz amarilla. Jonathan Andriani, Marcelo Fioli, por supuesto, Fernando Subirac. ¿Quieres entradas para Roberto Carlos, señor Fioli? No, no, pero le estábamos por ofrecer un espacio. Claro, pero ni una entrada. Es increíble. Uno golpea la puerta de la oficina de Subirac. Yo creo que está para... Y dice, no hay entradas, Negrito, no hay entradas. No, Negrito, no hay entradas. Yo creo que está para una hora antes de Canosa, el sábado. Sí, no, está Carola Urdangarina ahí haciendo el cambio. Bueno, bueno, como pase, como anexo entre Carola y Viviana. No, no me haga trabajar un sábado. A ver. Y tan temprano me parece que no se quiere levantar. Girones de mi vida en esta radio. La hora de Mabel. Mabel, a propósito... Un editorial bien tranquilo. Sí, tranquilo. Mabel, a propósito del tema de las universidades. Dejame que le pregunte a Eduardo Feinman qué tiene el mate de los chicos en las tomas. Lo quiero tanto. Seguramente debe tener drogas. No. Marihuana, charuto. Peperina, ¿no? Hablé con un... No, esos son los de Córdoba. Se toman mate con peperina y marihuana. Ah, la mierda. Hablé con un estudiante de izquierda. ¿Y? Cree que está haciendo la revolución cubana, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí. Con Luca Bonfante. Clarito, clarito, clarito. Te divertiste, te divertiste. Otra vez vuelven las tomas y vuelvo a tener rating. Claro, te encanta. Es tu tema, es tu tema. Siempre a rating. Nadie puede hacer como vos esas notas. Es verdad. Siempre viene una nueva Ofelia Fernández. No hay uno que salga programador, un Gino Tubaro. No hay un nuevo galperín. Siempre surgen, se reproducen los gnocchis. Sí, sí, sí. Qué fuerte que está. Por eso sos inigualable. ¿Y vos cómo tomás el mate, vos, Eduardo? Yo tomo té. No me gusta el mate. Ah, mira. Mirá. Estudiante falopero. Claro. Toma mate. No, pero mirá acá el mate, el mate de Juan Matucci. Toma ese mate, Eduardo. Toma ese mate. Es con jengibre. No, no, no. Toma ese mate. Tiene jengibre, Eduardo. Es para la voz. Es buena para las cuerdas vocales, sí. Cuidado, Eduardo. Lo quieren endrogar. No. No. No, por favor. Juan Manuel, no. A ver, ay. Primerísimo plano. A ver, a ver. A ver, Eduardo toma el mate de Juan Matucci. Tremendo. Muy bien. Tremendo. ¿Viste? Qué sabroso. Mirá. Epa. Me gusta, me gusta. Me gusta. Tiene una pinta increíble ese mate. ¿Tiene suyos raros, Eduardo? Suyos González. No. No. ¿Sabes que estás muy lindo, Tucci? Uy. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se enamoró? ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Está queriendo? Tiene feromonas el mate. ¿Se confundió? Qué gran relator que sos, eh. Ah, miércoles. No era jengibre al final. ¿Qué tiene? ¿Querés que vayamos a fumar un charuto? No. Cuidado. No, Eduardo, por favor, hay que trabajar. ¿Qué le pusiste a eso, Juanma? Qué horror. Dame otro, está delicioso, eh. Ay, mirá, se transformó. Qué rica. La bombilla. Qué barba. Pará, pará, pará. Estoy sorprendida. Para mí, tenemos que ver qué efecto tiene, por ejemplo, en el vocero el mate. Claro. Ay, hoy tuvo un día el vocero. Hoy lo vimos. Pero toma mate, Manuel. Toma mate. Manuel. Bueno, quiero decir que a partir de este momento me declaro fan número uno de la señora Mariana Lali Espósito. Fin. Uy, el mate le generó eso. Pero si dijo que aborrece sus canciones. Mirá lo que le generó el mate. A ver, hagamos una prueba. Y me parece que es una excelente artista y todos los municipios del país deberían de contratarla. Pero le metiste un suyo medio kirchnerista. ¿Poma? Sí, tenía el mate. El mate kirchnerista. Es un suyo. Ahí tuvo una intervención Víctor Hugo. Tremendo. O Gustavo. Me parece que, claro, debe venir del Uruguay eso. Claro, claro. No será fanado. Nosotros el mate. Nosotros el mate. ¿Cómo anda, Pepe? Lo tenemos siempre, siempre como incorporado. Claro. Es una parte de nuestro cuerpo. Claro, es un miembro más. Una extensión del cuerpo. Es una extensión de nuestro cuerpo. Es parte de nuestra vida. Claro, es un brazo más. ¿Cuántos mates habrás hecho, Pepe, en tu vida ya? Y mirá, vos sabés que cuando estaba preso, estaba en cana. Sí. Estaba en una tapera. Ah. Y era lo único que tenía para almorzar y para llenar. Oh. Ah, qué tremendo. Qué tristeza. Tremendo. Qué triste, eh. Ay, me emociona. Me haría zurda por eso. Ay. Miren, Mabel. A ver qué le pasa a Mabel si toma el mate de tu chico. A ver, Mabel. A ver, Mabel. A ver, Mabel. Cuidado, eh. Qué difícil. ¿Qué dirá Mabel? Cuidado, Mabel. ¿Será cristinista? ¿Qué le pasará a Mabel? Ay. Me quemé la lengua. Se usó en la marcha universitaria el mate. A ver, Mabel. Aguante, Cristina. No. Tiene que volver de presidenta, la extrañamos. No. Pagamos 30 pesos de luz. Aguante, Cristina. Yo en Barrio Norte pagaba 30 pesos de gas y 30 pesos de luz. Pero, Mabel. Aguante, Cristina. Creo que es un buen momento para que tome el mate Alfredo de Leucón. Es un mate con perro. Claro, claro. Para ver si tiene un efecto. Ya habiendo esto, me parece que... ¿Qué, Alfredo? Pero, bueno, pero es momento para ratificar tus convicciones, Alfredo. Claro, claro. ¿Te acordás que le hacía...? No, yo creo que te sobra como para no... A ver, te sobra para no... Ponete agua de Leucón primero. ¿Te acordás cuando tenía el detector de cucas, Alfredo? Claro, el detector de cucas, ¿se acuerdan? ¿Alfredo? Que te decía algo a favor del kirchnerismo, a ver si decías que sí. ¿Cómo estás? Sí, sí. Muy bien. Ok. ¿Cómo crees que está la situación del país, Alfredo? Como la mierda, pero hay esperanza. No, claro. Mira, mira. Raro. ¿Y a Cristina cómo la ves para ser presidenta del PJ? Cristina Pérez la veo muy bien. Debería ser la presidenta del partido. Alfredo, no, Cristina Fernández. No se lo haría. ¿Qué daño traigo? Alfredo, imaginate. No. No se me va. No. Soy muy gorila yo para estar en ese lugar. ¿Por eso? No. No se me va. No. Resiste. Resiste. Igual tiene oficia de anticuerpos. Están ahí, están liberando la batalla, ¿eh? Hay que ver si en un ratito. Qué lucha dramática. Si en un ratito. Este no se transforma, querido, ¿eh? No, no, no. Me parece que no. A ver si me das a mí el mate. Muy bien, Carlos. ¿Cómo te gusta el mate, Carlos? Claro, yo pensé que eso lo tomaba un wiki. No, no, pero cada tanto. O un té de pronto, pero mate no te hacía, Carlos. Después limpiar la bombilla porque fue lo que pasaron. El kichilofo estuvo. Sí. Claro, pasaron muchos. Qué momento. Bueno. ¿Cómo se estáis pensando? Está bien. Seré breve. A ver. A ver. No, algo le hizo ya. Si va a ser breve. Sí, sí, sí. Sí, sí. Si va a ser breve. ¿Cuánto va a ser tu editorial del lunes? Y el otro día, 49 minutos. No, no, no. Es demasiado. Es un exceso. Yo creo que con cinco minutos está bien. Uy, estás bien. ¿Te sentís bien? ¿Qué te hizo el mate? Estaba rico el mate, te pareció. Es el mate del sincericidio. Delicioso. Mira. A ver. Por eso voy a contar un chiste corto. Dale. Juan se llama a la madre para hablar después de mucho tiempo. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, pero a tu abuela se le mezcló el azúcar con la orina. ¿Está diabética? No. Está medio chicata y se sirvió el té en la pelela. No, no. No, no, no. No, no. Ya. ¿Qué haces? No, no, no. La luna sembra una esfera que va a enamorar. No, no, no.